Muy buenas a youtube, bienvenido a un nuevo vídeo de Barcelona 3 y luego continuamos la historia, estamos en el 7 de diciembre 24 días límite para no sabemos qué, no sabemos qué va a suceder con esto de Ryoji así que vamos a ver 24 para el fin de año, fin de año vamos a ver, que teníamos pendiente, una hamburguesa, gente Kurosawa y con Mitsuru no vamos a poder establecer un vínculo, me parece nos va a fastidiar mucho el tema este, porque Mitsuru está aquí y el interacto no lo tenemos hasta todavía al máximo es que yo no sé si en la primera run la gente consigue esto el intelecto a tope, no sé, tiene alguna cosa que yo no pillo pero me fastidia bastante, no está ni Fuka, ni Chihiro, no está nadie no hay nadie hoy eh, terrible vamos aquí a la estación del puerto otro comercial, el santuario en Aganaki ¿Quién tenemos al santuario? ¿A Maiko? vale, aquí tenemos alguna cosa que hacer eh nos sale... esta cafetería no me ha sido nunca, ¿no? no sé lo que requisito es que todavía no he visto voy a tirar este gato tiene pinta de estar muy de ahí, parece que tiene hambre ¿como? el gato rorroné enérgicamente parece feliz puede que el gato se sienta mejor si vuelvo mañana y le di comer otra vez vale, pues volvemos mañana si... el gatete... lo que tenemos que hacer aquí, ¿no? eh... el centro comercial, el santuario, vamos a ver el santuario está solo Maiko no está lo tan chaval vamos a ver, vínculos, vínculos vamos a pedirle a los eh... dioses algún vínculo mejor, vale Máximo... eh... Fuca Fucari ¿lo de Fuca se puede conseguir antes el vínculo? es que es dos y tengo... tengo bajo maya vamos a pedirle por maya un gustazo seguro que se ha quedado ahí el... se ha quedado también, ¿no? ¿dónde era para pedir por...? ¿me quiero por estudios? vale... 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 esto es de que va a ser algo de... voy a pedir interecto y así nos quedaremos tontos para el final del juego y intentemos animarnos un poco pero estoy triste ya veo lo siento no debería dar las cosas por sentado pero asimilamos lo que nos han ido para la ciudad o supongo que a alisabeth con alguna cosa que hemos completado no no eso es lo que tenemos que hacer es lo de la mesa esta tía se que lo entiendo perdidos es zumo de oden recupera el informe busca la bebida de llevar el nombre le hizo el hechito el rey yo estoy fusión de personas 50 personas he deseado sentir el océano voy a darle el comer al gato esto estamos de progreso voy a comer un taquillaki frío traigo un medicamento potente experimenta con la dirección haz uso de lectura rareza que aumenta la presión de sombras lectura de rareza vamos a hacer eso de lectura de rareza a ver que mierda es que luego la tía de aquí de lectura de rareza lectura de rareza esta tipa luego dice otra cosa diferente no es lectura de rareza aquí ya te está equivocando para el sexto la vasta sombra se aproxima su cultividad inmensa a su alcance ilimitado mire para acabar con todo la oscuridad oculta por los cielos resplandecientes como vamos a ponerte a tal destino para que te pare suerte tu destino no me deja hacer nada vaya una bruma que rodea la torre sombría parece que hoy no entrarás en la torre por favor vuelve otro día para conocer tu fortuna no me deja avanzar no me deja avanzar tampoco pero en ese aspecto tampoco no conseguimos nada vamos a ver las personas que tenemos no tengo esta nivel 62 vamos a tener este tiene muy buenos ataques y este otro a esto mudón y jamaón mudón 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 hostia me la juego con este este vale este no me juego tanto nivel 48 un poco 49 y paso hasta 55 experiencia 2 vale vamos a heredar voy a poner matalunda muduña la tenemos por otro lado mazionga media a todos los enemigos porta muerte ola de calor grave 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 una vez no básicamente no no exigir no 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 se 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 hace y se 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 Vamos a mostrarle el noto. Ese no lo tocaría. Ese no lo tocaría. Gracias. ¿Qué es eso? Vamos a fusionar el jinete ¿Qué es el nombre con ella? Dale Raganaga, es una mierda ¿Me estoy perdiendo? Rafael ¿Yataku usted sigue hecho ahora? No jodas al Jataku no Cernobo Nos llevamos reducido la defensa Luz de ataque Y... ¡Vamos! ¡Vamos! Iremos a Tartaro, a ver si nos deja ir a Tartaro Mira... ¿Vos ha hecho una cosa? ¿Vos ha hecho una cosa? ¿Vos ha hecho una cosa? Seguramente voy a vender, puedo kipear en la partida y no lo hago Vamos a intentar el Tartaro, la pieza me ha dicho que el Tartaro no puedo ir, pero no sé Resulta Seguro llevada, ¿ans GRACIAS? Seguro llevada ahora. Ja seguro llevada a iritar y no me gustan No, vamos a partir de ahí,아, quiero mí. Gólich de la cocina Como más listo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Sin enviar una barra ni nada de lo que te... Lo que te hace falta y todo eso. 8 de diciembre. ¿Esto me daría decisión sobre ella, ya sabes? Todavía no lo sé. La verdad es que tengo miedo. ¿Qué me será el resto? Hasta Amada parecía preocupada. No sé. ¿Qué están terminando por hoy? Solo tenemos a los zombies este día. Las chavalas que han desaparecido hoy. Las chavalas que han desaparecido. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Primero gato. No se siente mejor aún si vuelvo mañana y yo voy a comer otra vez. Joder, he subido una vez. ¿Dónde está el pavo este? ¿Dónde está el pavo este? ¿Dónde está el pavo este? ¿Quieres ir a comer algo? Tengo el estombo pidiendo pavo. ¡YES! ¡Hasta nuestra aventura en Curia! ¡Pero es que el lugar es perfecto! ¿No te vas a comer eso? ¿Te importa si me lo termino yo? ¿Han? ¿Han? ¿Hay mucho tiempo aparte de hacer el video? ¿Han? Hay mucho tiempo aparte de hacer el video. No hay por eso. es nada ¿qué haremos con Coramal? no, no, no vas a atar no se ha atar ¿qué? que no se había dicho en el alcalde ¿Me ha jodido Tartarus para oeste? ¿Me ha jodido Tartarus para oeste? ¡Llegar a pasear! ¡Un Chihiro! ¡Un Chihiro! ¡Un Chihiro! ¡Pero solo me ha quedado! ¡Qué tal! ¡No estoy... un poco... ¡Ah, perdón, NagaNagato! estamos a punto de enfrentarse a la muerte y seguirnos yendo al instituto seguimos yendo al instituto como si nada hubiera pasado eso es realista tenemos que tomar una decisión antes o después la fecha libre de cada vez está más cerca ojalá nuestra elección sea la adecuada y los finales el bueno y el mal vale elegiremos para lesiones finales para el caer y comencemos ojo cambie meta era y por final la ley de la magia de nuestro país aunque os creéis que expertos en el tema probablemente no sabéis ni la mitad la creencia de la magia es un tema controvertido en cada vez más común por lo que hoy se esconde la sociedad con un tema central incluso podríamos afirmar que japón existe gracias a la magia después de todo el hímico que le llama taikoku fue un chamán al parecer recurría a un tipo de chamanismo en el kido para gobernar sus dominios por desgracia no tenemos forma de saber cómo funcionaba lo mismo ocurre con el príncipe shotoku que impuso un gobierno centralizado practicaba el omoidu y así que en cierto sentido también era un chamán con orígenes como estos la magia se introdujo de forma natural en la historia de japón el periodo heian por ejemplo la gente de omoidu se creyó ocurrir que los obvios expulsaron a los espíritus malignos tenían consejos y formar a nuevos practicantes puede que no se nos suele la leyenda de abe no se y mei los magos desempeñaban su papel incluso en la época de los saburáis muchos generales estudiaron albinación además de las estáticas militares por lo que se les podía considerar magos prestando atención no queréis que nos quedéis empujados por si no aprueba recomprar lo que hayáis escuchado si os equivocáis prohibir el uso de vuestra jerga tohokak niemitai a ver que le pregunto me toca no? este tipo se dice que usaba hímico no a partir de ahora está prohibido saludar diciendo eh los japoneses pudieron acceder a la facilidad la magia hasta el periodo Edo pero el nuevo gobierno formó durante la reforma y la radicó el sintoísmo chumimicado que acababa de revivir volvió a desvanecerse no se ha habido la pregunta bueno vamos a ver alza maiko y a mamaru y date prisa no hay tiempo que perder tenemos que entrenamiento pero vamos a comer algo antes no se va a cortar este de vínculo por lo tanto vamos a pasar maiko quiero pasarme el día jugando y yo también quiero takoyaku no creo que no me dejara ninguno no creo que no me dejara ninguno nada mas es la tienda eh vamos al gato primero pero nos olvidemos este no se si tengo comida de gato eh por eso no se si tengo comida de gato lo voy a comprar eh no tengo comida de gato digo a todo ahí no era no digo a todo ahí no era pa' un lado muñe Me voy a gato Quiero que tenga todo una Me decía la OIF Me decía la OIF Me decía la OIF No es porque Yo no pido la Vale, eso compruebe todo un poco Va para la ciudad Volvemos a la estación de Isla Puerto Vale Llega a torronronear Energicamente la luz de sus ojos ha vuelto Puede que el gato se sienta mejor No, si vuelve mañana y te lo doy Joder Pero cuantos días me hay que ir a dar al gato Vamos con Con Maiko Pero esperando que se acabe ya Ah, te digo Podrían dejarnos hacer la donación Y después se ha quedado con Maiko A la próxima pues vemos Oye, ¿qué te apetecería hacer? Y luego a Maiko se estrecha a medida que pasa el tiempo con ella Hola Ya ha pasado una semana desde que Ryoji no nos lo contó todo No pude dormir durante los tres días siguientes Pero es todo muy raro sentir tanto miedo Todos están asustados Ya, supongo que tienes razón ¿Sabes qué? Creo que nadie se va a parar a pensar en lo que va a valorar su vida Hasta que corra el riesgo de perderla Es imposible comprenderlo hasta que uno no lo olvide de sofrir y pescarles Eh... Podemos estudiar Podemos Elizabeth Podemos conseguir Como que Elizabeth es lo del gato O alguna cosa que hemos comprado No, el SM no es Ah, es lo de la mesa Este tipo de verdad No, el SM no es Ah, es lo de la mesa Es tipo de verdad No, el SM no está Si esto se ha quedado Se ha quedado ahí Si no puedo avanzar ¿Qué hago? ¿Alta no podemos? ¿Alta no podemos? Tengo que hacer deberes Pero me está costando arrancar Por cierto Todos tenéis exámenes pronto, ¿no? ¿Eso? ¿Por qué no estudiamos juntos? Vale Sí, gracias Vamos a por todas Me da rabia cuando Hay capítulos días Que no puedes hacer nada No podemos hacer nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que hacer nada Pero no podemos hacer nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La de las Sí, es así ¿Por qué? Ay crise es un sueño pero hoy es como siempre ¿qué te gusta? ¿qué te gusta? ¿qué te gusta? ¿qué? ¿qué? ¡ahora! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! ¡¿Y si esto no va a terminar? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 He visto salir corriendo del baño El viviente no estoy sin problema O sea, comiendo Tengo la selección de que es nuestra cabeza, vale, cuidado Y la 4, ¿no? El 6, bueno Vale, volvemos a la residencia Esta tarde tenemos conversación Ahí estamos todos ¿Y la gente no tiene sentido? ¿Fuka? ¿Yukari? ¿Esto es un mes, ¿no? ¿Esto es un mes? ¿Esto es un mes? ¿Esto es una vida? ¿Esto es un mundo con alguien? ¿A la tierra? ¿Qué es eso? ¿Me parece? ¿Esto es un mes? ¿Tú? ¿Tú? ¿Esto es un mes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién lo haría? No, no hay nada que hacer para mí ¿No? ¿Qué pasa? 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 También tengo miedo, no pienso mucho ¡Puedes dejarlo, Junpei! Te levantaste hasta ahora, por favor me aztán que podías decirte aquí. ¡Eherbe mejor habilo, Junpei! Y yo... Me lo sabía! Yo también... No hay un hombre bien. No hay nada. Así es. En realidad, me parece que me siento. Todos están iguales. Yo me he escuchado así, pero... Pero... No puedo olvidar. Me he entendido muchas cosas aquí. ¿Qué es eso? No hay nada. ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? Comenzamos la operación tártaro, a ver qué tal. Tenemos que subir niveles, tenemos que coger personas y voy a intentar, en este capítulo Bueno, pero el siguiente, ¿tienen las personas? Gracias. Tienen las personas de los personajes que me faltan, ¿vale? Los confidentes. Bueno, falta de Aegis, ponemos a Mada. A ver qué tal funciona el equipo. Vamos a notar la ausencia de Aegis. A ver, hay puerta mona. Bueno, ahí hicimos. Pues sí, vamos a ello. La catástrofe está reaccionando. Tenemos que ir abajo. ¿Pero qué hace Laura esa? ¿Esto hacía antes? ¡Es un enemigo! ¡Esto es! ¡Es un enemigo! ¡Es un enemigo! ¡Esto es un enemigo! ¡Es un enemigo! ¡Es un enemigo! ¡Es un enemigo! ¡Muede! ¡Va, veneno, no! ¡Esto se salda esa Mada! Lea a todo 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 Lea a todo